El tema que no hace falta demasiada presentación es un profesor de sobra conocido en fallo. Oscar Carpintero es profesor de Economía en la Universidad de Valladolid. Es una de las personas, su tesis doctoral seguro que la conocen, la dirigió José Manuel Naredo. Es un documento de referencia para el análisis del metabolismo de la economía en la escala territorial. Ha hecho un análisis en su tesis de los flujos de materiales de la economía española en los últimos 50 años, que ha sido una referencia en lo metodológico y un elemento de reflexión o de cambio de chip y de mirada a las cuestiones macroeconómicas en nuestro país. Es autor de decenas de comunicaciones en las revistas más especializadas en el ámbito de la economía internacional. Es también una de las personas que más se ofrece o que más participa cuando se le llama en los movimientos sociales, en las actividades de reflexión, de análisis, de mesas de debate alrededor de la economía, alrededor del medio ambiente en la ciudad. Oscar, que es uno de los cerebros más privilegiados, si me permite, de la ciudad de Valladolid, que tenemos el lujo de contar con él, no solo en este proceso, sino también en la profesión. Oscar, buenos días. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias. Bueno, no tanques amigos. Bueno, lo que voy a comentaros hoy, lo apuntaba un poco antes en la intervención de Santi, va a tener como dos partes. Una, fundamentalmente, mostraros cómo el instrumental del metabolismo, aplicado al caso de las ciudades, como ayer Manolo, yo creo que hizo una buena intervención, explicando un poco de la metodología en general, y para los sistemas agrarios. Yo lo que voy a plantear hoy es, sabiendo un poco que él ha contado ya varias cosas, mostraros la utilidad que tiene esto para analizar el metabolismo de las ciudades, y dentro del metabolismo de las ciudades, una parte de ese metabolismo que es el que tiene que ver con el modelo alimentar, cómo se alimenta la población de una ciudad. Y después, a partir de ahí, os presentaré lo que queremos hacer para el caso de la galicia, que todavía no lo hemos hecho. Entonces, os presentaré un poco los objetivos, qué resultados pretendemos más o menos obtener, y en qué plazos. Y cómo eso se articula luego en la estrategia agroalimentaria que mostrará o que presentará María a continuación. Bueno, entonces, eso es un poco el planteamiento que os voy a mostrar a ti. Y, por favor, hablaros del metabolismo urbano, de huella alimentaria, una parte de la huella ecológica, solo específicamente de la alimentación, y luego la propuesta de estudio que forma parte de ese proyecto, que está dentro del grupo de investigación en energía, economía y dinámica de sistemas de la Universidad de Alí, y del que formo parte y que coordina Pécnico, que está por aquí. Bueno, el concepto un poco de metabolismo, lo visteis ayer, básicamente lo que nos permite es ver, es interpretar el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos desde el punto de vista físico como si fuera cualquier organismo, como cualquier organismo que capta alimentos del entorno, los digiere para mantenerse vivo y crecer y generar residuos que van a parar al territorio, pues una economía y una ciudad hacen lo mismo, captan energía y materiales del entorno, los digieren para producir bienes y servicios o infraestructuras, y como consecuencia de ese proceso se generan residuos que van a parar también al territorio. Es decir, podemos ver un poco la economía y en este caso los sistemas urbanos en términos físicos o esa dimensión biofísica. Hay dos tipos de metabolismo, que uno sería el endosomático, es decir, el que sirve para mantener viva y crecer, en el caso de que está en edad de crecimiento, a la población de una ciudad, por ejemplo, de un país, y luego está el metabolismo exosomático, es decir, toda la energía y los materiales que utilizamos para la producción de bienes y servicios que no forman parte de nuestro cuerpo. Todo lo que entendéis por el resto de bienes y servicios que utilizáis en un día normal, pues eso formaría parte del metabolismo exosomático. Y en cambio, todo lo que ingerimos para mantenernos vivos o crecer, si estamos en edad de crecimiento, formaría parte del metabolismo endosomático. Lo que yo voy a contar aquí hoy tiene bastante que ver con el metabolismo endosomático, con las exigencias de energía, materiales, territorio, para mantener ese metabolismo endosomático que, en cierta manera, también está muy relacionado con el exosomático. Así en media, cada habitante de este país, aproximadamente, para satisfacer ese metabolismo endosomático, utilizamos algo así como 2,2 litros de agua, ingerimos medio kilo de alimentos y 0,8 de oxígeno. Eso al día son 3,5 kilogramos, al año 1,3 toneladas. Y como hacemos el supuesto de que en un día no engordamos, lo cual es un buen supuesto, pues todo lo que entra es sal, ¿no? Entonces, pues, usamos 2,5 litros de agua de residuos líquidos, 0,1 de sólidos, y CO2 y otras sustancias casi, casi, ¿no? Cierto, balance de materiales, todo lo que entra sale por hólico. Bueno, claro, esto, si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de la economía española, con lo que movilizamos para producir bienes y servicios, si comparamos esto que necesitamos para nuestra subsistencia, desde el punto de vista, básicamente, alimentario, con lo que utilizamos para producir bienes y servicios, pues la diferencia es de 1,3 aproximadamente a 37. Es decir, que, básicamente, esto supone en torno al 3%, satisfacer el metabolismo endosomático supone en torno al 3% de lo que utilizaba la economía para producir energía, materiales, etc., para producir bienes y servicios. Esto siempre, digamos, siempre ha sido así. Lo que pasa es que en la civilización industrial estas proporciones, es el momento en el que estas proporciones son más pequeñas. Y, por tanto, el otro 97%, además, es que, fundamentalmente, son recursos no renovables, cuya utilización genera algunos problemas que luego creen. Si pasamos del endosomático al oxosomático, aquí hay dos modelos, dos perfiles metabólicos de sociedades, una sociedad agraria tradicional, España en los años 30, podía ser eso, y una sociedad industrial. Bueno, al margen de, por el mismo, suponemos, mantenemos el mismo supuesto, al margen de que las cantidades son muy diferentes, obviamente, ¿no? De un habitante de una sociedad agraria, 4 kilogramos de materias primas, 12 kilogramos de oxígeno, 20 litros de agua y 36 kilogramos de oxígeno, no solo para la alimentación, sino para todo, ¿vale? En el caso de una sociedad industrial como la nuestra, pues ya sabéis que el principal flujo es el agua con más de una tonelada. Bueno, pues al margen de las diferentes cantidades, aquí lo interesante es que, en la parte izquierda, se cumplen dos requisitos que, cada vez más, estamos pidiendo para que una economía sea sostenible, aparece en los papeles día sí y día también, y sus dos requisitos es que, en la parte izquierda... Decía que en la parte izquierda hay dos condiciones que son importantes, y es que un habitante de una sociedad agraria articula su modelo de producción y consumo sobre, uno, un flujo renovable, que es la energía solar, y dos, cierra ciclos de materiales, es decir, en las sociedades agraria no hay residuos. En los pueblos en España en los años 50 no había contenedores, en los 60 tampoco, o no muchos, ya empezaron a haber contenedores. Y no había contenedores no porque no... No había contenedores porque me hacían falta, porque efectivamente todo lo que se generaba en el pueblo, pues era aprovechable. Entonces, a medida que vamos avanzando hacia la derecha, pues empiezan a aparecer estas otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas son, primero, que articulamos nuestro modelo de producción y consumo sobre un flujo fundamentalmente no renovable de combustibles fúsiles, y dos, que apenas cerramos ciclos. Es decir, en las sociedades industriales es una fuente de disipación de energía y materiales impresionante. A nivel mundial, el balance que existe es aproximadamente... Solo reciclamos o reutilizamos el 6% de todo el tonelaje de energía y materiales, bueno, fundamentalmente de materiales que utilizamos, es decir, apenas el 6%. El 94% acaba en los sumideros, bien en mercederos o bien en las aguas, los océanos y los océanos. Bueno, en el caso de una ciudad, el metabolismo urbano tendría un poco esta configuración, ¿vale? Todo lo que entra a partir a esa ciudad en términos de energía, materiales, biomasa... Todo lo que entra del resto del territorio, en el caso de las ciudades, procede del resto de la provincia, por ejemplo, del resto de la comunidad autónoma, en el caso de España, del resto de comunidades autónomas y del resto del mundo. Es decir, procede de muchos sitios lo que entra en una ciudad. Y eso tiene dificultades a la hora de realizar los cómputos o los cálculos de cuánto entra en una ciudad y de dónde entra. Los recursos naturales que son necesarios para mantener ese modelo de consumo y de producción. Y en la parte de la derecha, pues, en el centro tenemos lo que se acumula, que básicamente lo que una ciudad acumula son infraestructuras y viviendas, básicamente. Y lo que expulsa el sistema son residuos, bienes a otros territorios, que son las exportaciones, y todo eso lleva a unos flujos indirectos asociados que generalmente no se contabilizan en términos monedos. Bueno, algunas de las cosas que os voy a poner aquí las conocéis, pero es un pequeño recordatorio de por qué es muy importante estudiar el metabolismo de las ciudades dentro de lo que son los sistemas de organización humana. Las ciudades, bueno, son el principal asentamiento, aproximadamente la mitad de la población mundial ya sabéis que viven ciudades, pero es que esas ciudades suponen entre el 60 y el 80% del consumo, por ejemplo, energético a nivel mundial. Y son responsables de 3 de cada 4 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera de gases de efecto invernadero, el principal gas de efecto invernadero. En términos generales, si juntamos toda la energía y los materiales y recursos naturales, pues consumen 3 de cada 4 toneladas de energía y materiales, suponen 4 quintas partes del Producto Interior Bruto Mundial, pero apenas son el 2% de la superficie terrestre. De hecho, fijaros, en España, por ejemplo, en el 1% del territorio vive el 35% de la población. Es decir, que el nivel de concentración que exige este modelo, de todo tipo, es muy elevado y tiene también consecuencias que iremos bien. Bueno, en definitiva, lo que a nosotros nos interesa es ver la ciudad como un espacio en el cual la energía, los materiales, el agua y los residuos se acoplan sobre el territorio, pero ese acoplamiento sobre el territorio también se hace en función de una serie de reglas. Y en esas reglas interviene mucho la desigualdad de poder para gestionar el territorio, la desigualdad de poder económico, de poder político también para gestionar el territorio y para tomar decisiones que afectan a cómo se distribuye, no solo a cómo se produce, sino también a cómo se distribuye la renta y la riqueza en ese territorio. Y eso configura también el metabolismo de la ciudad. No es independiente, estas cuestiones no son independientes de cómo se conforma el metabolismo de una ciudad. Por eso es muy importante que no solo analicemos la vertiente física del asunto, sino que esa vertiente física está impulsada por motivaciones económicas, por cuestiones de decisiones políticas en el bien, en el buen y en el mal sentido, y por muchas cosas que conviene siempre tener presentes. Bueno, ¿qué enseñanzas obtenemos del estudio del metabolismo urbano que luego vamos a poder un poco considerar? Bueno, la primera, bueno, este experimento de considerar a la ciudad como desde el punto de vista metabólico, pues lo hizo un ingeniero químico en los años 60, Wallman, y se inventó una ciudad típica de un millón de habitantes de Estados Unidos. Entonces hizo algunos cálculos que eran interesantes a partir de medias y sobre todo la idea fue bastante impactante. Pasaron como 10 años y nadie se acordó del artículo de Wallman, pero luego en los años 70, a finales de los años 70, empezaron a aparecer algunas aproximaciones a otras ciudades desde este punto de vista metabólico. Pero los ejemplos de Bruselas, Hong Kong, Barcelona en el año 85, fue un estudio penero, metabólico en la ciudad de Arradas, para el caso de la ciudad contad, Madrid, la Comunidad de Madrid, en el caso del estudio de Germán Nared y José Frías, Londres, Viena, bueno, es decir, que ha habido una serie de aplicaciones de este enfoque a diferentes ciudades. Pero la verdad es que en los últimos 3 y 5 años ha habido una auténtica explosión en el asunto del análisis del metabolismo urbano, muy bien venida, la verdad, es que ha habido una emergencia en cuanto a la atención y en cuanto a los resultados realmente impresionantes. Parte de esa investigación la recogió el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en un documento muy importante del año 2013 y luego, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea no solo se está preocupado por qué es lo que está ocurriendo, sino que se hacen proyecciones sobre cómo será el metabolismo de las principales ciudades, por ejemplo, en el horizonte de 2050. Y ahí está el proyecto SUME, que cuando empiece a generar información seguramente será de mucho interés. Bueno, la mayoría de estos estudios lo que hacen es ver cuál es el seguimiento de agua, energía, materiales y de residuos que atraviesan una ciudad para abastecer el modelo de producción y de consumo de sus habitantes. Y entre las enseñanzas que sacamos un poco haciendo resumen de los principales resultados, resumen en términos de conclusiones generales que nos aportan estos estudios, están las siguientes. La primera es que, bueno, muy evidente, las ciudades modernas son asentamientos humanos básicamente insostenibles. ¿Cisto? A lo que podemos aspirar yo creo que es que, en general, a que las ciudades sean menos insostenibles. Luego veréis por qué creo que las ciudades casi casi intrínsecamente son asentamientos humanos insostenibles, tal como están planteados. En todas las cosas, porque como las ciudades, casi ninguna ciudad es capaz de generar, muy pocas ciudades son capaces de generar, dentro de su término, la alimentación para la subsistencia de su población, siempre están colonizando, en mayor o menor medida, el resto del territorio. Es decir, actúan como parásico del resto del territorio. Y a ese resto del territorio lo suelen utilizar como zonas de extracción, por un lado, y como zonas de vertido, por otro. Por tanto, en general, en el caso de las ciudades, ocurre que lo que llega a las ciudades, muchas veces llega ya limpio de polvo y paja, porque los costes de extracción se han generado en otros sitios, y por tanto lo sufren en otros territorios, y los costes de vertido, cuando tienen que expulsar residuos, también los sufren en esos otros territorios. Y esto es una dinámica que, en el caso de las grandes ciudades, es clarísima, y además va enormemente. Un tercero de una sección de enseñanza es que la ordenación del territorio está muy ligada a que el metabolismo urbano de esa ciudad sea más o menos insostenible. Esto es muy importante, y lo sabéis, estamos en una facultad de arquitectura, en un departamento de urbanismo, y está claro que el metabolismo no es independiente de la ordenación del territorio de la ciudad. Y la población, efectivamente, es un dato relevante. Bueno, ha habido toda una reflexión durante mucho tiempo interesada en calcular la capacidad y carga de una ciudad, en el sentido de cuánta población podría mantener una ciudad, un asentamiento humano, de manera indefinida, con los recursos disponibles. Bueno, pues lo que cada vez aparece como más claro cuando se hacen los estudios sobre el metabolismo de las ciudades es que la población es un dato relevante, pero cada vez es más relevante los patrones de consumo, los estilos de vida de esa población que puede ser menor, pero tener un impacto mayor que otra ciudad con mayor población, pero otros estilos de vida o patrones de consumo, y la movilidad. Entonces, esto parece bastante claro que no son variables independientes, sino que son variables dependientes que configuran un poco ese metabolismo. Bueno, digamos que al final el metabolismo urbano tiene como tres elementos, factores que lo impulsan, que tienen que ver con el uso del territorio, de la ocupación del suelo, las infraestructuras, etc. Patrones más o menos sostenibles que se utilizan en ese territorio y estilos de vida, movilidad, alimentación, etc. Bueno, hay algunas cosas que ahora veremos de manera un poco más precisa. Mirad, cuando se ve cómo contribuye cada una de las esferas del consumo de los habitantes de una ciudad al impacto ambiental general, lo que se observa es que hay tres elementos que básicamente, en el caso, por ejemplo, de los hogares fundamentalmente urbanos, no hay tanta diferencia de verís con los rurales, en torno al 70% del impacto ambiental lo generan esas tres dimensiones, alimentación, transporte y vivienda, que en términos de gasto de los hogares suponen algo más, ligeramente, de la mitad, en el caso de la Unión Europea, en fin. De esos tres, ya veis que la alimentación es un elemento importante y por eso le vamos a prestar atención a ello. de todas las ciudades nos centramos en unas que son especialmente sensibles, como son las megaciudades, es decir, asentamientos humanos de más de 10 millones de habitantes, un trabajo reciente de Kennedy y colaboradores planteaba precisamente los flujos energéticos y materiales de las 27 megaciudades que en el año 2010 existían en el mundo, es decir, 27 asentamientos humanos con más de 10 millones de habitantes. En el año 70 esas megaciudades eran solo 8, o sea que, como veis, en 40 años se ha multiplicado por más de 3, ¿no? Y ahí lo que se observa, claro, es que esas 27 megaciudades en términos mundiales, bueno, pues como veis ahí, suponen el 6,7% de la población, pero esas 27 solos ya suponen casi el 15% del producto interior, del producto mundial bruto, suponen el 12%, o sea, bastante más que su peso poblacional de los residuos, casi el 10% del uso de gasolina a nivel mundial, casi el 10% del uso de electricidad, en el uso de energético total se corresponde básicamente con su peso poblacional y únicamente en el agua, el uso del agua en las grandes ciudades en general está por debajo de su peso poblacional en el conjunto mundial. Pero esto ya es una primera radiografía del peso no que tienen todas las ciudades, sino que tienen las 27 más pobladas con más de 10 millones de habitantes. Es decir que, claro, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de economía mundial, pues yo estoy todavía por ver que se plantean reflexiones sobre el papel de las megaciudades en la configuración de la economía mundial. Cuando se discuten cuestiones de comercio internacional, inversiones, porque, es que, tienen un peso considerado en las grandes magnitudes a nivel mundial. Esto en general, digamos que las discusiones van por otros. Y aunque los países efectivamente tienen un papel muy relevante, creo que cada vez más la configuración urbana o el peso del urbano, sobre todo de las megaciudades, en el metabolismo económico mundial cada vez es más importante. De hecho, lo que se observa es que en general en todas esas 27 ciudades el crecimiento de los consumos de los recursos naturales ha sido muy superior al crecimiento poblacional. Mirad cómo, por ejemplo, entre el 2001 y el 2011, pues el consumo de electricidad y el PIB, el propio producto interior bruto, en negrita la tendencia de la población, pues fijaros, estamos hablando de tasas de incremento en 10 años, el 225%, 135%, en varias ciudades y en general siempre muy por encima del crecimiento poblacional. Es decir, que nos encontramos con que la misma población progresivamente consume más y además de manera insostenible, con lo cual esto, digamos, que certifica un poco el planteamiento que os decía antes, que la población es importante, pero que cada vez parece más determinante los patrones de consumo de esa población, la movilidad de esa población. Bueno, esto luego se ha extendido a más de 155 ciudades, un estudio importante y, bueno, os lo como aquí, pero básicamente para que veáis, hay una clasificación entre nivel bajo hasta 1,5, nivel medio 2 y nivel alto y muy alto 2,5 y 3, ¿no? Y básicamente lo que se observa es que hay una división también, ya aquí estoy ya muy importante a nivel mundial, entre incluso las grandes ciudades, no es lo mismo las grandes ciudades del tercer mundo, las grandes ciudades de países en desarrollo que las grandes ciudades de países desarrollados. Y en general lo que se observa es que hay como del 1 al 7 son básicamente, del 1 al 6 incluido el 8 son básicamente ciudades de África, América Latina, etcétera, donde se observan consumos per cápita entre 4 y 6 toneladas de energía, de energía y materiales en general y luego lo que observamos es básicamente que en el caso de las ciudades medias o grandes de los países ricos, nos estamos yendo a márgenes o intervalos por ejemplo entre 15 toneladas y algunas ciudades 43 toneladas de energía y materiales por habitante y año. Es decir, que eso es, para que os hagáis una idea, pues como 5, entre 5 y 6 veces más que la media mundial si lo repartiéramos equitativamente, etcétera. Bueno, hay como una especie de perfil que resumiría un poco estos resultados y es que parece que lo que se observa es que en términos de energía y materiales las ciudades siguen como una especie de trayectoria evolutiva como este gráfico, ¿no? Al principio de los procesos de urbanización hay un consumo muy intensivo de energía y materiales muy por encima del crecimiento poblacional, hay una cierta etapa de estabilización donde la energía sigue aumentando pero los materiales no y la explicación básica de eso es que el principal flujo material que atraviesa una ciudad suelen ser los materiales de construcción. Entonces, a medida que una ciudad se va consolidando las aportaciones nuevas de materiales de construcción, es decir, de expansión, no siempre ocurre pero digamos que en media lo que aparece es que las tasas de crecimiento son menores, siguen aumentando pero las tasas de crecimiento son menores y en cambio la energía no y la energía tiene mucho que ver con la movilidad, ¿de acuerdo? Con la movilidad que se da en esas ciudades y que a medida que aumenta su tamaño aumentan los desplazamientos y por tanto el consumo es consumable. Bueno, hay como cuatro diferentes flujos en las ciudades agua, materiales, energía y alimentos el agua no lo voy a comentar no porque no sea importante pero digamos que ahí el consumo de agua es una parte muy muy vinculada hay muchas variaciones entre ciudades y depende mucho de los propios recursos de los que se disponga relativamente cero. Me voy a centrar en materiales, energía y sobre todo me voy a centrar en alimentos y nutrientes que es un poco lo que luego va a justificar la parte propositiva del estudio. Bueno, en el caso de los materiales lo que observamos es en la mayoría de las ciudades desde los años 70 una evolución muy preocupante. Ciudades recientemente intensivas en uso de energía y materiales no renovables por ejemplo plásticos, metales y minerales desde los años 70 hasta la actualidad han experimentado tasas del 300 y el 400% de incremento como medio. Mientras que la población pues apenas ha aumentado un 75 o un 100%. Es decir, que estamos viendo como incrementos de per cápita de 2 y 3 de estos. Y aquí el elemento clave ha sido la evolución de los materiales de construcción. Por ejemplo, en el caso de España la mitad aproximadamente de la energía y materiales que ha utilizado la economía española en la década del 2000 que fue un poco la más locura pero antes también eran roca de cantera productos de cantera asociados básicamente con la evolución de los booms inmobiliarios que ha sufrido la economía española. Bueno, aquí tenéis por ejemplo el caso del flujo de materiales y agua, etc. de la Comunidad de Madrid. Ese ejemplo de la Comunidad de Madrid entre el 84 y el 2001 el trabajo de José Manuel Narey y de José Frías. Una parte importante de lo que entra a Madrid entra por carretera y además se duplicó entre esos mismos como veis entre esas dos entre esas dos pero hay una parte importante también que no se ve de lo que entra en Madrid y no se ve lo que entra por el tendido eléctrico no se ve lo que entra por el oleoducto y por el gasoducto y entonces si a eso unimos que los residuos que genera la ciudad se evacúan por la noche en general pues la percepción que tiene un habitante de una gran ciudad sobre su impacto ambiental en el modelo de consumo pues la verdad es que no le estamos favoreciendo la información porque si una parte de lo que entra no lo ve y otra parte importante de lo que sale está durmiendo pues digamos que es complicado es complicado hacer ver la dimensión material de las formas de vida en los asentamientos urbanos aquí tenéis por ejemplo en el caso de Madrid como el grueso de lo que entra y tenéis las entradas de materiales que son materiales de producción 25 millones de toneladas lo que sale es mucho menos Madrid como en el grueso de las ciudades suelen ser deficitarios en términos físicos entonces cualquier patrón de asentamiento humano que sea deficitario en términos físicos es decir que se apoye en los recursos y además con una relación bastante desigual en los recursos de otros territorios no es un patrón generalizable porque claro no todo puede ser deficitarios en términos físicos eso se conoce perfectamente a nivel de países pero dentro de un país según estemos potenciando un modelo urbano o no o el reforzamiento de las megaciudades pues eso lo que va a generar es una potenciación de estos patrones bueno aquí tenéis un poco todo lo que Madrid es el centro Madrid es si fijáis en la línea para abajo bueno no tiene una tiene una línea para abajo pues en general del grueso de todos los materiales y energía Madrid es claramente deficitario y eso viene de Castilla y Ló y de Castilla y La Mancha por ejemplo los materiales de construcción bueno en el caso de la energía que es importante y una parte de esta energía alimenta el modelo alimentario valga la redundancia lo que observamos en el caso de las ciudades y el metabolismo urbano es un incremento muy importante de los consumos tanto directos como indirectos y aquí bueno es verdad que puede tener una influencia los factores climáticos en las intensidades por ejemplo del consumo de los hogares de energía de los hogares pero esto también es relativo porque fijaros España tiene un clima mucho más benigno de las temperaturas que Centro Europa y el consumo de los hogares en España en algunos años ha sido incluso superior ¿por qué? pues porque aquí efectivamente resulta que los hogares consumían menos en calización pero toda la penetración del aire acondicionado lo que ha hecho es disparar el consumo energético en verano y entonces cuando se hace el conjunto anual pues resulta que una parte importante de esa ventaja entre comillas climática pues no la han expomido por un patrón de consumo que es este de la generalización de los aires acondicionados bueno también hemos visto una explosión de la movilidad y el consumo energético asociado a este modelo y lo que sí que también parece claro es que hay una relación muy grande entre la densidad o compactación de una ciudad y el consumo energético en términos de movilidad de combustible y siento obviamente también las emisiones gasiosas es el principal residuo desde el punto de vista energético que se genera en las ciudades aquí tenéis un gráfico muy conocido de un trabajo de Green donde se ve claramente la relación de la densidad urbana en habitantes por hectárea o por kilómetro cuadrado y el consumo energético en las ciudades menos densas el consumo se dispara porque aumentan los desplazamientos y la distancia de los desplazamientos y en el caso de ciudades pues más bueno si si ah vale muy bien vale gracias muchas gracias bueno decía que a ver si no me dio ahora con dos a la vez decía que y a medida que aumenta la densidad pues el consumo energético como veis cae penal de Londres Muniz Singapurto que en cambio pues Houston Phoenix Estoy Delver bueno esto es conocido esto en general con diferentes pendientes se va cumpliendo en casi todas las ciudades esto lo llevan diciendo mucho los urbanistas desde hace mucho tiempo y no es nada nuevo pero está bien cuantificarlo pero también hay otra cosa que es la energía que no se ve que demandan las ciudades y las grandes las grandes surcos y en el caso de España pues fijaros esta es la energía que no se ve de Madrid esto es si comparáis donde se genera la electricidad y quien la demanda y hacéis la resta lo que os sale pues es el agujero de Madrid y de Barcelona claro esto lo que pone a añadir es que el modelo territorial no es independiente de una región por ejemplo de una comunidad autónoma no es independiente del resto del territorio esto de que las comunidades autónomas se despuelvan diciendo estrategia de desarrollo regional y yo me lo como yo me lo dicho en el caso de Madrid por ejemplo supongo que tendría que tener en cuenta el grueso por ejemplo de la electricidad que básicamente se genera en Castilla y León Galicia y Extremadura y que apenas el 20% se consume en el propio territorio y el 80% va directamente a Madrid porque claro como decía antes aquí a Madrid llega ya limpio pueblo y paja pero los costes de generación aparecen en esas comunidades y los mecanismos de compensación son casi inexistentes bueno en el caso por ejemplo de Londres pues esto se ha hecho desde el punto de vista de la huella ecológica y que es un indicador que conocéis todos y bueno pues lo que sale claro con una megacidad también como Londres pues en términos de energía materiales alimentos etcétera pues tiene una huella de 48 millones de hectáreas globales que es aproximadamente solo en un tercio de toda Inglaterra es decir bueno pues cosa bastante bastante insuficiente vamos entonces ahora ya con los nutrientes con los nutrientes y los alimentos el asunto de los nutrientes parece clave para ver si una ciudad tiene una relación beneficiosa con el entorno y como os decía antes hay como tres aspectos que tienen que ver con el impacto de los hogares que es alimentación movilidad y vivienda ¿qué observamos desde el punto de vista de los nutrientes? pues observamos que dos tendencias hay ciudades tradicionales con una fuerte agricultura periurbana que casi se autoabastecen por ejemplo 14 de las 15 ciudades chinas más importantes se autoabastecen con agricultura urbana y periurbana la única que no lo hace es con poco frente a eso por ejemplo el grueso de las ciudades occidentales tienen una media de autoabastecimiento en torno al 5% solo el 5% de los alimentos que se consumen en las ciudades europeas por ejemplo y Estados Unidos se producen dentro del término humanitario por ejemplo en Londres el 80% de los alimentos proceden del resto del mundo ya no del resto del mundo 5,6 millones de tonedades y eso supone una dependencia muy fuerte de los combustibles fósiles en producción y en transporte ¿de acuerdo? en eficiencia por ejemplo la eficiencia de la alimentación de toda la cadena alimentaria en Estados Unidos es por cada activo caloría de alimento que llega a consumo final se gasta en el proceso 7,3 y la gran mayoría de esos 7,3 son no renovables son combustibles fósiles ¿cuáles son las exigencias energéticas hínicas territoriales y las emisiones asociadas al modelo alimentario? esto es un poco lo que queremos calcular para Valladolid vamos a ver qué es lo que sale en otro sitio ¿cuál es la huella de ese modelo alimentario? bueno pues aquí tenemos algunas conclusiones que conocéis seguramente pero que es bueno cuantificar parece claro en la mayoría de los estudios que se han hecho que la dieta vegetariana es decir básicamente sin proteína animal supone un coste de tres veces menor en términos de superficie cultivada que una dieta rica en carne ya sabéis que hay una ineficiencia muy grande cuando obtenemos las proteínas vía animal porque la alimentación de esos animales tiene que ser con cereales pienso y claro con una hectárea de cereales pienso se alimenta mucha más gente que si esa hectárea de cereales pienso se la damos a una vaca en el 80% por termodinámica se disipa y al final con un filete o con dos filetes o con tres filetes se alimentan muchas menos personas que con el cereal inicial de hecho una dieta vegetariana de aproximadamente 2.500 kilocalorías si el 30% de esa dieta la obtuviéramos con carne esto suponía irnos a un consumo de energía directa e indirecta de 9.250 kilocalorías por habitante por habitante y día si incorporamos lo que consume a su vez el granado claro esto es 3,7 veces más calorías que las que tenemos en la cosecha mundial es decir que que toda la gente no que todos sean super carnívoros sino que la dieta media tenga un 30% de contenido animal de los 7.000 millones de habitantes supone que nos haría falta casi 4 cosechas como la actual bueno 3,7 veces más que la actual que no la tenemos entonces esto lo que pone de relieve es la imposibilidad de generalizar una dieta rica en proteínas animales y por tanto a todos los habitantes del planeta y por tanto aquí aparece una cuestión clave que va a aparecer siempre cuando hablemos también de metabolismo urbano es la cuestión distributiva como se distribuye los recursos como se distribuye el espacio etcétera bien la huella normal de los países ricos pues es en torno al 50-60% de la huella alimentaria en el caso de la media mundial triplica triplica la huella de los habitantes africanos y asiáticos y en el caso de Estados Unidos pues es por 7,4 veces bueno pero a veces y esto es importante a veces los cambios pequeños son muy significativos en la dieta en el caso de Holanda una comida caliente incluye carne, patatas, arroz o pasta y verduras un ligero aumento en el consumo de carne en un solo bocado 10 gramos por habitante y día por habitante y día incrementaría la tierra necesaria en 103 metros cuadrados por hogar y año un hogar medio de 4 personas es decir, un 3% más mientras que el mismo aumento en el consumo de patatas produciría un incremento de solo 2 metros cuadrados por hogar y año es decir, que a veces las pequeñas cosas también tienen un impacto importante no solo tenemos que pensar en grandes modificaciones bueno, aquí tenéis requerimientos territoriales para un kilogramos metros cuadrados para obtener un kilogramos de carne de bovino por cino, etc. y de productos vegetales y como veis pues hay mucha diferencia en un caso y en otro y en un poquitín más para satisfacer la dieta una dieta rica en carne en el caso español nos harían falta por término medio media hectárea por individuo media hectárea por individuo para obtener las kilocalorías de todo un año si eso si la dieta es vegetariana pues como veis nos traen falta como 4 veces 4 veces menos es decir que esto es importante bueno en el caso de España la huella de vegetales y de carne pues ya veis como ha evolucionado a lo largo de las fundamentales del siglo XX es decir el peso mayor de la huella de carne y en el caso de algunos países es impresionante porque por ejemplo un país como Japón ahí tenéis la superficie dedicada al consumo de carne y de cerdo de carne y de cerdo y de pollo en Japón y Holanda pero en el resto del mundo lo que otros lo que otros dedican para el consumo de carne y de cerdo y de pollo en Holanda y en Japón en el caso de Japón esa superficie supone el 50% de su propia superficie tierra cultivable lo que están ocupando los japoneses cuando comen carne de cerdo y de pollo en el resto del mundo equivale a la mitad de su propia superficie ecológicamente disponible la huella de carbono no es la huella territorial la huella de carbono la huella de carbono pues es lo mismo las emisiones asociadas al consumo de carne son muy superiores que las emisiones asociadas al consumo de productos vegetales esto también es otro otro resultado importante de hecho y esto tiene relevancia para lo que luego se va a contar el proporcionar la alimentación dentro o próximo y el proporcionarla de manera lejana tiene un impacto por ejemplo en las emisiones importantísimo esto es un gráfico del World War Chips que publicó hace un tiempo donde se ve por ejemplo lo que costaría las emisiones asociadas al consumo de la típica comida dominical en el rey unido de patatas terneras zanahorias brócolis etc pues ahí tenéis de donde proceden las fresas de California brócolis de Guatemala Nueva Zelanda etc eso supondría aproximadamente 650 veces más emisiones que si todos esos productos procedirán de Inglaterra en un entorno de 48 kilómetros 650 veces más emisiones 38 kilogramos frente a 58 gramos en el segundo caso lo mismo para el caso de Estados Unidos es decir que todo esto influye y tiene un impacto muy considerado y en contra de lo que a veces pensamos no hay grandes diferencias fijaros en la línea rosa no hay grandes diferencias en las emisiones asociadas a una dieta del ámbito rural y una dieta del ámbito urbano sobre todo ahora mismo en las sociedades occidentales en Europa es decir el impacto de la dieta en el ámbito rural el impacto de la dieta en el ámbito urbano es muy parecido aquí están zonas muy rurales perdón muy urbanas y zonas muy rurales el 6 es muy rural y el 1 es muy urbano y veis como las zonas de CO2 per cápita son muy similares la huella hídrica ya voy concluyendo pues lo mismo aquí tenéis cuatro modelos el modelo actual es por ejemplo en Ámsterdam una dieta saludable una dieta vegetariana pero con pescado y una dieta vegetariana pues la huella hídrica perdón la huella hídrica la huella hídrica en litros per cápita y día si vamos al modelo actual pues suponen 3.200 litros de agua por cápita y día y si fuéramos a una dieta vegetariana pues tendríamos un consumo de agua per cápita y día del 42% menos lo mismo en el caso de Zaragoza por ejemplo que se ha hecho dentro de este estudio estaba Zaragoza pues en el caso de Zaragoza la dieta actual de un zaragozano o zaragozana implican 5.400 litros de agua al día ahí está lo directo y lo indirecto de acuerdo lo asociado a todos los productos y en el caso de si la dieta vegetariana pues un 41% menos bueno esto me lo salto y esto lo conoceréis esto es la huella hídrica de una hamburguesa todos los componentes de la hamburguesa bueno no tienen por qué ser 2.400 litros con que fueran 1.800 ya sería una barbaridad entonces bien la propuesta para Bayadolid esto son 3 transparencias a partir de estos resultados perdón me estoy metiendo un poco pero a partir de estos resultados aquí hay 2 transparencias donde os voy a plantear un poco qué es lo que queremos hacer para el caso de Bayadolid los objetivos van a ser en primer lugar estimar los frutos de entrada y de seguida que confone el modelo agroalimentario de Bayadolid con especial atención a los alimentos frescos bueno en cantidad caracterización ni procedente estimar también los residuos alimentarios y la pérdida que se produce en la cadena alimentaria en una ciudad como la nuestra que no está no está cuantificada y el asunto de los residuos y la gestión de los residuos tiene mucha importancia para cerrar los ciclos de materiales en el modelo urbano en tercer lugar estimaremos también la huella ecológica territorial y el retagono de la dieta media de los habitantes de Bayadolid la dieta media actual y y luego lo compararemos con otros escenarios lo veréis y lo que sí que es importante y esto lo comentaba Santi antes en su presentación es el conocimiento de los aprovechamientos posibles de suelo agrario en el entorno de la ciudad en calidad en usos en potenciales entonces hay que identificarlo y en el caso de la ALFOZ seguramente que utilizaremos está por ver dependiendo de la información que tengamos pero es vuestra realmente que utilizaremos Tudela como ejemplo de contraste estimaremos el uso potencial y real por tanto del término municipal y de una parte de la ALFOZ y el índice de autoabastecimiento es decir cuánto territorio con prácticas agroecológicas nos haría falta para satisfacer el modelo alimentario actual y con escenarios diferentes en el caso de Bayadolid y haremos una pequeña aproximación también si los datos lo permiten al impacto económico de la extensión de la agroecología al área urbana y perurbana bajo diferentes escenarios para que se vea que eso también tiene una traducción en términos de actividad económica y desde el punto de vista de lo que es la metodología cogeremos básicamente diferentes fuentes de planeamiento urbano el seguimiento de los flujos claves partiremos de información que nos proporciona Mercadolid en cuanto a los flujos alimentarios y también a la cadena de distribución y de comercialización que es muy relevante y luego un aspecto interesante será aprovechar la información que tenemos de la encuesta de presupuestos familiares para el caso de España las comunidades autónomas y con información de Bayadolid podremos hacer también comparaciones con otros territorios del propio país yo creo que eso es un elemento novedoso y destacado en fin estimaremos bajo diferentes escenarios de dieta saludable dieta vegetariana dieta mezclada etc cuáles son las exigencias territoriales de agua y de la huella de carbón ellos tenéis los diferentes escenarios el saludable lo pongo así entre comillas porque todos dicen saludable porque si el resto no fuera bueno hay algunos que son saludables y otros que no parecen como saludables que también son saludables lo pongo así porque en la literatura todo es saludable y es básicamente el escenario de la organización mundial de la salud la distribución de nutrientes etc bien y esto sería un poco un poco el escenario el cronograma sería tenerlo esto aproximadamente en torno dentro de 5 sismes en torno al a octubre aproximadamente se presentarían ya los resultados los resultados a los que hemos llegado con el análisis del metabolismo esto luego al final va a depender en parte de la calidad de la información que vayamos a tener y de la y de la exhaustividad de la misma sobre todo me gustaría decir que esto ya terminó esto hacer este cambio esta transición esta estrategia agroalimentaria que luego contará María por encima de todo es que nos conviene nos conviene y no hace falta decirlo seguramente en un juego como estos estamos todos bastante convencidos pero nos conviene por la salud de las personas y por la salud de los ecosistemas a mí hace tiempo descubrí este este texto que es tremendo sobre el caso de las vacas locas recordáis que además el caso de las vacas locas fue una consecuencia también de este modelo agroalimentario entonces se decía una cosa como esta en aquella época es innecesario minimizar el problema de las falopatías con su informe bovina practicando la desinformación es mejor decir que la gente tiende a exagerar hace falta tener una actitud fría para no provocar reacciones desfavorables en el mercado no hay que hablar más de las falopatías con su informe bovina ese punto no debe figurar en el orden del día vamos a pedir a la Reina Unida que no publique mal los resultados de sus investigaciones ya sabéis que Reina Unida desde el año 86 empezaba estaba publicando ¿quién dijo esto? pues el comité veterinario permanente de la Unión Europea en 9 y 10 en una nota de una reunión del 9 y 10 de octubre de 1990 fijaros lo que luego se decía en 2000 y ya se sabía desde el año 90 bueno en fin para evitar esto entre otras cosas deberíamos avanzar por este otro modelo de estrategia y nada muchas gracias perdón aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!